Este miércoles 21 de junio a las 7 de la tarde en La Pinza, la tertulia de la radio, hablaremos de la región de Murcia y el futuro de los movimientos regionalistas. Para tratar este tema nos acompañarán en nuestro estudio Alberto Garre, expresidente autonómico y uno de los principales impulsores de la plataforma cívica Región de Murcia, además de Carlos López, concejal de Hacienda y Comunicación en el Ayuntamiento de Torrepacheco. No lo olvide, este miércoles nos escuchamos en La Pinza, la tertulia de la radio, presenta y dirige Isidoro Jesús Martínez López. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, les habla Isidoro Jesús Martínez y damos comienzo a una nueva tirada del programa semanal La Pinza. Claro, es obvio que hoy la sintonía es una sorpresa, como estaba diciendo Carlos López, relativa. Siempre nos sorprende, ha dicho Isidoro siempre. Casi era previsible que fuera este el arranque de un tema tan apasionante como los movimientos regionalistas en la región de Murcia, o la región de Murcia y los movimientos regionalistas. Ahora hablaremos con nuestros invitados tertulianos de esta tarde y los habituales. Hemos escuchado el famosísimo canto a Murcia de la zarzuela La Parranda, compuesta por el maestro Francisco Alonso, con libreto de Luis Fernández Ardavín, y que fue estrenada, si no recuerdo mal, en el Teatro Calderón de Madrid, un 26 de abril de 1928. Le puso voz al canto a Murcia, por primera vez, Marco Redondo, personaje queridísimo. En Murcia. En Murcia. Era cordobés, de Pozo Blanco, pero quedó identificado con Murcia como consecuencia de esta interpretación, que según dicen los entendidos, fue la mejor. Ha habido también otros cantantes líricos, como Manuel Ausensi, el propio Ginestorrano murciano, y hasta incluso el tenor Plácido Domingo, que han sido grandes intérpretes de este famosísimo canto a Murcia. Y ya que no tenemos signo en la región de Murcia... Y ya que no tenemos signo en la región después de 35 años, lo cual dice mucho de la complejidad territorial de esta nuestra región de Murcia, vamos a pasar, si te parece, Jesús, a presentar a los tertulianos de hoy, que tienen poca presentación. Hoy no va a estar aquí la parte negativa del programa, que es nuestro queridísimo Miguel Galindo, pero sí está la parte positiva, que es su hermano Jesús, junto a dos personajes que necesitan muy poca presentación. Por una parte, Alberto Garrelópez, personaje sobradamente conocido en el mundo de la política, de profesión abogado, y que ahora nos irá ilustrando, con el paso de los minutos sobre este partícula, y Carlos López, que es politólogo o licenciado en ciencias políticas, como se decía en otros tiempos, como se decía otrora, ahora he graduado, y actualmente ocupando nada más y nada menos que la concejalidad de acción y comunicación del Ayuntamiento de Torropachín. Y también, a mi lado, está don Alejandro Aparicio, nuestro poeta popular, que luego, al final del programa, pues nos pondrá esas quintillas o esas redondillas con las que él ilustra perfectamente lo que ha sido el coloquio de la tarde. Bueno, pues como decía Jesús, puede ser un buen punto de arranque. Vamos a permitir que sea, por ser el decano Alberto Garre, el que inicie, después vamos pasando ronda. Dice mucho que después de 35 años, prácticamente todas las comunidades autónomas tienen himno, y la nuestra, por razones a veces sobradamente conocidas, careca de himno, aunque el Estatuto de Autonomía declare que la región de Murcia, la comunidad autónoma de Murcia tendrá un himno. Es como consecuencia de las complejidades territoriales, Alberto, y esto es como consecuencia de que, a lo mejor nos vale extraoficialmente que para la inmensa mayoría el canto a Murcia sea nuestro himno, aunque para otros no lo sea. ¿Por dónde podemos coger, sirviéndonos del himno o del no himno de la región de Murcia, este fenómeno complejo territorial de la región de Murcia? Bueno, yo creo que… En primer lugar, buenas tardes, que no lo he dicho a ambos y bienvenido y muchas gracias por estar aquí. Buenas tardes a todos los pachequeros que nos están oyendo en este programa de la pinza. Yo creo que efectivamente hay gente que tiene un sentimiento sobre la parranda de ser el himno de la región de Murcia, que no lo es, desde luego. Bien, es verdad que es muy sentido por todos los que hemos nacido o otros que viven y sobre todo los que, habiendo nacido y habiendo vivido, sienten profundamente la región. Yo recuerdo incluso que en la época de estudiantes, en aquella facultad de Derecho donde tú también, Isidoro, asististe y había que ir con chaqueta y corbata, pues a los exámenes sobre todo. Don Manuel Valle sobre todo. Mis compañeros y yo cuando íbamos a examen poníamos la parranda a todo volumen. Y eso se había quedado ya como una tradición en la casa casi casi familiar que teníamos los compañeros que durante años estuvimos haciendo la carrera juntos. Y luego es verdad que ha habido algunos intentos. Uno de ellos lo propicé yo mismo siendo portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea Regional. Y es verdad, pues un poco también lo que tú apuntabas. No ha habido manera de poner de acuerdo a los 45 municipios porque es muy difícil aplicar una característica a través de la música a cada uno de esos 45 municipios. Yo creo que es una cuestión más de voluntad por un lado y por otra parte de acierto. Llegará un día alguien que sepa de música y sobre todo que sepa de esta región en que hará un apunte y lo veremos todos bien. Sí, yo creo que sí. Porque además lo necesitamos. O sea que no creo que sea tampoco una cosa... Hombre, esencial no es para poder sobrevivir, pero sería interesante. Espero que vaya a dificultar el que haya un himno definitivamente. En cualquier momento puede surgir. Yo creo, de todas formas, sé que Carlos tiene que intervenir, pero por apostillar este tema que creo que es el comienzo y luego ya entraremos en debate de lo que es el fondo del título de la tertulia. No nos olvidemos que España, aunque tiene himno, no tiene letra. Y todos sabemos los intentos que se han hecho de tener letra. Y al final, quizá, y no es que lance la pregunta porque no quiero, esto será quizá motivo de otro debate, pero hay veces que la tipología de la sociedad en la que vivimos, la sociología de nuestro pueblo, por llamarlo de alguna manera, nos imposibilita lo que en otros sitios es algo como muy normal y muy habitual. Y, de hecho, todo aquello que implica el sentimiento patrio, aquí es que precisamente tiene rechazo. Entonces, es muy difícil, muy difícil, el llegar a este tipo de entendimientos, sobre todo cuando lo que se busca es el consenso. Y estoy con Alberto en el que creo que llegará un día, quizá cuando maduremos, en que nos pongamos de acuerdo, aunque solo sea para el himno. Yo, sinceramente, no lo creo. Entonces, muchas cosas porque el himno nacional es una marcha, esa marcha se compuso sin himno, o sea, sin letra, perdón. Y aunque hubo un intento durante el franquismo con letra de José María Pemán, luego también hubo otra, ahora en épocas más relativamente recientes, en el 2007, lo cierto es que el pueblo español, más sabio que el resto de los pueblos de Europa, le puso letra. Lo que pasa es que nadie quiere entenderlo. Don Carlos, adelante. Yo apuntando, precisamente, quizá una de las características de la idiosincrasia de nuestro pueblo, en este caso del pueblo español, sea precisamente esa que, bueno, el consenso es que el himno no tenga letra. No nos vayamos por la Roma. La región de Murcia. Bueno, lo quería apuntar, y sí que es cierto que hay intentos, en el último Fondo de 2007, que creo que fue una iniciativa, si no recuerdo mal, del Consejo Superior de Deportes, o de algún tipo de organismo deportivo, un poco por acompañar a nuestros deportistas, que parece, ¿no? Pero es cierto que, al final, lo popular muchas veces gana a lo institucional, y en este caso, pues lo popular, como decía Isidoro, es que el himno, la letra del himno sea esa. Y, evidentemente, pues así también yo creo que se entendió en ese momento, y por eso yo creo que se desechó un poco la acción. Yo creo que esto tiene mucho que ver también cuando se comienzan a construir, bueno, lo que se conoce o lo que se viene conociendo como las identidades nacionales o regionales también en España, ¿no? A finales del siglo XIX, a principios del siglo XX, con el romanticismo y la continuación, que en España viene un poco tardío, ¿no? Y se construyen un poco también desde la élite cultural y la élite intelectual de distintas regiones y, bueno, y sensibilidades de España, se construyen también esos símbolos nacionales, en Andalucía, por ejemplo, con Blas Infante, que son himnos que prácticamente se imponen porque vienen casi de una élite, de una intelectualidad que al final es la que diseña un poco o pone nombre, voz, letra y música a lo que es un sentimiento regional que puede que existiera en mayor o menor medida, ¿no?, en esos momentos, pero que es cierto que cuando se hace no viene un poco impuesto por la administración y es cierto que ahora mismo cuando se intenta o se ha intentado, tanto en Murcia como en otras regiones, porque también ha pasado, imponer los símbolos de una manera, pues un poco desde la élite institucional, en una época democrática en la que precisamente, como apuntaban, los consensos han sido los que han marcado todo ese tipo de cosas, pues cuando no hemos salido ya ha sido difícil. O sea, si no se llegó a un consenso, en este caso cuando se aprobó el Estatuto de Autonomía, que yo creo que hubiese sido el momento ideal para llegar a ese consenso, pues va a ser muy difícil, por desgracia, porque hoy en día los consensos yo creo que están... Carlos, ya fue difícil, tú es que eres muy joven, ya fue difícil, Alberto, si lo recordará, y Jesús, y ponerle nombre a la región, imagínate si estábamos para irnos en aquel momento, porque se barajaron hasta 30 o 40 posibles nombres en aquellos momentos para estar... Los padres del Estatuto... Incluso nombres diferentes según las comarcas, que aquello hubiera sido patético. Oye, pero es que he cortado, perdón, es que he cortado a Carlos. Sí, no, no, simplemente que los padres del Estatuto seguramente cuando lo decidieron, igual que se decidió no poner letra al himno de España, pues seguramente lo harían también por algo. No es que decidieron no ponerle, es que no tenía letra, es que esa marcha no tiene letra. O sea, es que a veces queremos sacarle... No, no, la marcha además es que no tiene letra. Es que a veces queremos sacarle punta a lo que no tiene punta. Es que es una marcha sin letra. Entonces, igual es absurdo ponerle letra a lo que carece de sentido ponerle letra. Yo creo que el pueblo español es mucho más sabio que todo eso. y no tiene letra. Tampoco hemos tenido ocasión, en grandes manifestaciones, sobre todo deportivas, de poder cantar el himno. Porque siempre nos ganaba Alemania, siempre nos ganaba Francia, siempre nos ganaba Italia. Pues claro, cuando hemos podido sacar picho, pues resulta que le hemos puesto la letra que le corresponde. Nan, 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 y ya está ella andando. Bueno, vamos... Porque yo quería que el himno fuera un poco como elemento de arranque. Pero vamos a ir un poco más a lo concreto. A principios o a mediados de los años 90, Carlos de esto posiblemente no se acuerde bien, surgió un partido regionalista en Murcia, con escaso éxito, francamente, salvo en algún municipio, como fue el caso de Alcantarilla, por ejemplo. Ahora, podemos estar en disposición de afirmar que por diversas vicisitudes, de carácter político, social o económico, etcétera, si hay una cierta tendencia, por imitación a otras regiones, como puede ser el caso de Coalición Canaria, no digo ya de los nacionalismos, etcétera, etcétera, que se formen movimientos regionalistas, que traten de impulsar a esta región desde otras perspectivas diferentes a las políticas tradicionales. El que quiera que conteste. Yo creo que el sentimiento regionalista, por llamarlo de alguna manera, nace casi en 1982, con el partido del país de Murcia, que es el primero, por lo menos, que yo recuerdo o conozco, no sé si había alguno anterior. Luego estuvo el partido regionalista, luego estuvo Nueva Región, creo recordar, y unión de los pueblos de Murcia también. En fin, ha habido varios a lo largo del tiempo. Yo he señalado uno porque creo que fue el más significativo. Sí, entonces, a mí me da la impresión, pero bueno, yo creo que precisamente la tertulia está para esto, para poner encima de la mesa ese tipo de sentimientos localizados en la región de Murcia. A mí me da la impresión de que en la región de Murcia, como en muchas otras regiones también, o comunidades autónomas en este caso de nuestro país, no hay un verdadero sentido regionalista. No lo hay. Es decir, sí que está el sentido de la patria chica que tenemos todos, absolutamente. Pero ese sentido de un cierto acervamiento regional, por lo nuestro, por lo autóctono y demás, yo lo veo como muy diluido, sinceramente. Esa es mi opinión. A las pruebas me remito. En fin, no quiero ser agorero, pero ninguno ha cuajado prácticamente en este momento, y Alberto no lo puede corroborar, además de la plataforma en la que Alberto Garre está en este momento, creo que hay dos o tres más, creo recordar. Pero yo con arreglo a lo que tú dices. Está Vía Murciana, juntos por la región y algún otro. Me da pie para preguntar lo que tú estás diciendo directamente a Alberto y a Carlos ahora después. ¿Realmente no tenemos sentimiento de región? Vamos a ver, los instrumentos están. Tenemos un instrumento legal que es el Estatuto de Autonomía, tenemos un parlamento propio, tenemos gobierno, tenemos todos los ingredientes para que haya también un apoyo social a lo que es la región de Murcia dentro del propio pueblo murciano. ¿Hay realmente ese sentimiento de murcianía o de región de Murcia, más bien en los ciudadanos de la región de Murcia? Pues yo creo que no lo ha habido, creo que no lo ha habido durante mucho tiempo. Y no lo ha habido porque quizás algunos componentes de distintos gobiernos de esta región se han encargado de dilapidar ese sentimiento regional. ¿Has dicho dilapidar o bilapidar? Dilapidar. Sí, ¿qué he dicho? Perdona, me había parecido bilapidar. Dilapidar. Porque si hay un Estatuto que nos mandata hacer lo que hay que hacer, si hay un Parlamento que legisla y controla la acción del Gobierno y ya llevamos 35 años de autonomía, yo creo que ese sentimiento social debiera de haberse instaurado. ¿Qué ha pasado? Pues que de vez en cuando en esta región se han dado acontecimientos, circunstancias desde luego no deseadas, que impiden que la sociedad perciba a sus gobernantes como verdaderos representantes del pueblo de la región de Murcia. Y se ha prosperado mucho, mucho con uno y con otro gobierno. Yo creo que las autonomías, a pesar de que hay gente que no las beben, yo sigo pensando que han traído mucho bienestar a las distintas regiones españolas. Y es verdad también que eso supone un gasto y es verdad lo que yo quiero seguir haciendo hincapié. Hay conductas personales que han impedido que el pueblo se identifique con estos personajes y por lo tanto se identifique con lo positivo que tiene la autonomía. Antes lo has dicho tú, Carlos, las imposiciones en democracia sientan muy mal, ni siquiera por el himno. Fíjate, imagínate lo que es, cómo le vas a meter con calzador ese sentimiento de autonomía a un millón cuatrocientos, casi un millón y medio de Murcia. ¿Cuáles son las circunstancias que se dan ahora distintas de las que había en el 90 cuando participó o hubo un conato de un partido regional que yo creo que no tuvo representación? Muy escasa, me parece que fue en Alcantarilla donde tuvo dos o tres concejales. Pues lo que nos gustaría es que fuese producto de que floreciese ese sentimiento de región en los distintos municipios de la región, en los cuarenta y cinco municipios, y que viesen en positivo la aparición de un partido regional, sea del corte que sea, ya sea de centro, de izquierda, de derecha. Eso no se ha dado, por esa razón que digo, porque siempre ha habido alguien que se ha encargado de dirapidar ese asunto. Sin embargo, ahora, y me cuesta trabajo decirlo, porque, pero es la realidad, yo creo que sí se percibe un cierto sentimiento hacia un partido regionalista por dos razones especialmente a traer en cuenta. Pues la situación de España, el debate de presupuestos, de los presupuestos generales del Estado, hablo, y las circunstancias políticas que se dan en la actualidad y desde los últimos meses en la región de Murcia. Habrá que empezar por decir que prácticamente todas las comunidades autónomas tienen un partido regional. Y yo no quiero profundizar mucho, pero en el debate de los presupuestos generales del Estado se ha puesto de relieve que algún partido de corte regional con muy poquitos diputados, alguno con uno solo, pues han conseguido incrementar las partidas para su región en cantidades que ya quisiéramos para la región de Murcia. Y esto la gente lo percibe porque le entra por los oídos, le entra por los ojos, lo ven en los telediarios y por eso digo que ese sentimiento está empezando a cambiar. Yo creo que un partido regionalista no es menos español por ser partido regionalista. No estamos hablando de nacionalista. No, pero no es menos español. Vamos a dejar ahora cuando termine, Alberto. Un partido regional no tiene por qué ser un partido de corte separatista, que es lo que algunos piensan. No, no, no. Y además, en Murcia menos que en ningún otro sitio porque aquí hay una conciencia de la nación española muy clara, ¿no?, en esta región y lo cual es bueno. Lo cual es bueno. Pero es bueno que esa lealtad que se tiene hacia la palabra nación y que esa lealtad que se ha tenido hasta hacia el gobierno de la nación, sea del color que sea, pues es una lealtad recíproca porque las lealtades no van solo de abajo arriba, deben de ir de arriba a abajo también. Y eso en esta región. Por desgracia, no ha sido así. Ha habido lealtad del pueblo hacia la nación española, del pueblo de la región de Murcia. No ha habido esa misma lealtad desde los distintos gobiernos de distintos signos políticos para con el pueblo de la región de Murcia. Y a las pruebas me remito. Financiación. ¿Cuánto tiempo llevamos hablando de que se va a reformar el sistema de financiación del año 2009 que es un desastre para esta región que aprobó el gobierno del señor Rodríguez Zapatero? ¿Cuándo vamos a empezar a hablar otra vez en serio de algo tan esencial que es vital para esta región como los trapases de agua que ya empezamos a padecer las sequías pertinentes? Se derogó el trapase del gobierno de Aznar por el señor Zapatero pero luego también ha habido mayorías del gobierno del señor Mariano Rajoy y aquí no se ha hablado de trapases ni de plan ideológico nacional para nada. Perdón, sí se ha hablado. Se ha hablado mucho pero no se ha hecho absolutamente nada ni por uno ni por otro. Parece Alberto, perdón. Y en materia de infraestructura ya que aún no ha sido... No, es porque como nos queda todavía bastante tiempo para que todos podamos... Son los tres pilares en los que la sociedad murciana está hasta el gorro. Oye usted, si usted no es capaz de solucionarme los tres problemas fundamentales que tiene esta región que es la financiación autonómica porque no llegamos a cubrir los gastos básicos ni en educación ni en sanidad. Si usted no me soluciona el problema del agua habiendo ríos en España que siguen vertiendo agua al mar y usted no me soluciona el problema de las infraestructuras pues echándonos una mano en el tema del aeropuerto y otra en el corredor mediterráneo más la cuestión ferroviaria pues entonces el sentimiento de región viendo como otros partidos regionales en otras provincias o en otras regiones sacan tajadas de los presupuestos generales del Estado pues empieza a consolidarse. Yo no percibo ni mayor ni menor apoyo a estos movimientos que está habiendo ahora. Cuando se perciba será el momento de decir pues yo creo que es necesario que haya un partido regional de ese corte o no, o no hay por qué hacerlo. Está claro que el tiempo irá dando. Don Carlos. Sí, bueno, yo en primer lugar lo digo porque creo que Alberto Alberto, Alberto, si me permite tú te has dicho yo creo que en este caso es más protagonista por la actualidad que evidentemente bueno, que hemos protagonizado que ha protagonizado en este caso durante el último mes me voy a permitir que no intente o que no quiera entrar un poco en el debate más político de las cosas y que también como politólogo pues me permite hacer algún apunte sobre estos temas que creo que son que son de relevancia. Es verdad que los partidos regionales vieron un poco al principio los partidos regionalistas en España surgieron básicamente por dos motivos tienen su origen por dos vías unos son aquellos que seguramente estaban ya o estaban antes de la constitución de la democracia que vienen de territorio o de zonas en las que existen identidades vamos a decir nacionales que tenían cierta prevalencia cierto arraigo social país vasco en Cataluña en Galicia incluso y luego sí que es cierto que cuando comienza a desarrollarse el estado de la autonomía muchos de estos partidos surgen al calor de la aprobación de esos estatutos y otros surgen incluso como una respuesta y esto se conecta un poco con lo que comentaba yo creo que Alberto como una respuesta a un desagravio o agravio comparativo mejor dicho con de unas comunidades contra otras que puede ser en el caso de Cantabria o de intentar construir una identidad nacional propia una identidad regional perdón propia es que ahora como estamos con esto de las naciones de naciones me vaya a permitir que estoy un poco disuelto todavía el carácter plurinacional plurinacional que no es nada nuevo por otra parte pero bueno efectivamente y me gustaría me gustaría apuntar y creo que lo señalaban lo señalaban también en la mesa que es cierto que la región de Murcia y así lo apunta el CIS en todos sus estudios y en sus parómetros periódicos es precisamente la segunda siempre digo la primera o la segunda región de España la que los ciudadanos defienden con más ahínco la desaparición del estado de la autonomía en el último barómetro preelectoral por ejemplo de las elecciones del año 2015 un 41% de los murcianos defendía la desaparición o la existencia de un estado único sin autonomía un estado centralista puro frente a otras comunidades en las que esto es prácticamente residual como puede ser por ejemplo Cataluña o el País Vasco que no llega ni al 5% pero incluso comunidades que no tienen a lo mejor ese sentimiento nacionalista como Andalucía donde apenas llega llega al 10% y es cierto también que la identidad murciana los murcianos seguramente seamos los españoles donde esa dualidad de identidades que yo creo que es absolutamente compatible evidentemente y comparto ahí con Alberto español-murciano donde es más fuerte y más patente cuando se les pregunta a los murcianos qué se sienten si más murcianos que españoles o más españoles que murcianos y decimos no mira somos tan murcianos como españoles y desde luego no tenemos ningún conflicto en vivir esas dos identidades con plena disfrutar en este caso voy a decir pero lo ha dicho Alberto hay territorio como el nuestro en el que eso se vive con normalidad y otros en los que esa normalidad es más bien anormalidad es anormalidad y sí que es cierto que bueno que yo creo que estamos en un momento en el que por la situación política en la que vivimos yo saludo desde luego yo soy un defensor del pluralismo político y de las alternativas creo que hemos llegado a una época en la que bueno esto es de la mayoría absoluta y de un todo de todo establecido antes de el voto se ha acabado yo creo que es bueno es bueno para esta región y puede ser muy bueno para esta región que exista y que aumente el pluralismo político desde todos los ámbitos tanto ideológicos como 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 bueno político y en términos de pluralidad y desde luego ya hablo ahora un poco como socialista me va a permitir creo que es cierto que todos los partidos han cometido errores y es cierto que muchas veces pues los partidos a nivel nacional no han sabido o no han querido escuchar la voz de la región de Murcia porque a veces se nos ha hecho pequeño y esto es cierto una realidad que yo creo que no podemos negar pero también creo que muchas veces y aquí en mi defensa de los partidos en este caso de los partidos creo que hay hay temas que para los partidos de carácter regional bueno pues muchas veces en un mundo como el que vivimos actualmente en el que lo global precisamente está muchas veces incluso por encima de lo nacional y los problemas son absolutamente globales desde la desigualdad que es un problema bueno pues ya no solo desde el mundo desarrollado sino desde el mundo general generado por la actividad económica como el cambio climático como los retos medioambientales como cualquier otro tipo de problema de este carácter el problema del agua también es un problema global estamos de acuerdo yo creo que todos yo creo que también requieren de soluciones globales más que de soluciones de carácter local ahora bien eso no quita que bueno que se pueda trabajar y desde luego que me parezca bueno que haya que haya una vocación regional de construir alternativas pero a mí me parezca desde luego como mínimo aceptable y correcto incluso lo salude porque creo que es muy sano y muy bueno para esta región como siempre termina tú antes de hacer la pausa quería apuntar y corroborar lo que estaba comentando Carlos y sobre todo recordar una frase que escuché no hace mucho ahora un mes de un compañero tuyo concretamente de Javier Sierra politólogo como tú también de todos conocidos que decía algo así como que en la región de Murcia nos estamos regionalizando y lo decía a continuación de la aprobación en la asamblea regional de la modificación de la ley electoral que beneficia indudablemente la creación no de partidos regionalistas sino de nuevos partidos no regionalistas porque pueden ser de cualquier tipo ¿no? porque las cortapisas que había anteriormente en la ley electoral al rebajar tanto el porcentaje como al crear la circunscripción única posibilitan evidentemente como todos sabemos la posibilidad de que haya este tipo de partidos que ahora no llegaban a la representación por las cortapisas que había y a partir de ahora probablemente sí en ese sentido la verdad es que ahí como diríamos tanto el PSOE como el PP se han dado un tiro en el pie sinceramente yo eso lo veo así yo creo que a la fuerza ahorca pero y repito a la fuerza ahorca tenemos que hacer una breve pausa pero antes de marcharnos por algo que ha dicho Carlos yo lo he estado intentando buscar ese artículo es un bellísimo artículo que publicó ABC en plena transición digamos el año 76 77 suscrito por Rodríguez de Miñón la sazón entonces un importante personaje de la antigua alianza popular la predecesora de lo que luego fue el partido popular que hablando de las nacionalidades porque entonces estaba en pleno en plena expervecencia lo del artículo 2 de la constitución con aquel término nacionalidades que llamó poderosísimamente la atención y terminaba aquel artículo diciendo es característica esencial de España ser nación de naciones y entonces estaba estudiando derecho aquellos temas interesaban la facultad de derecho era un caldo de cultivo político por un lado y por otro y uno leía la prensa creo que con bastante más fervor que hoy se lee la prensa y recuerdo aquella frase perfectamente pero eso te decía no es nada nuevo lo de ser nación de naciones vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos enseguida Almagro bien pues aquí estamos de nuevo pero me parece que Almagro tiene intención de ponernos otra musiquita adelante Almagro bueno pues hemos arrancado esta segunda parte con una habanera que no sé hasta qué punto es muy conocida fuera de Cartagena se llama Flor Marina esta habanera la compuso un ginecólogo granadino que se asentó en Cartagena durante más de 25 años Fernando Lastra que además hizo la música y la letra para muchos ha sido durante años el himno de Cartagena pero Cartagena tiene su himno que me parece que se aprobó tras un concurso por el ayuntamiento de Cartagena ya por el año 1984 con una armonización que hizo si no recuerdo mal Pepe Espinosa que fue además valga la redundancia director de la coral polifónica de Torrepacheco bueno hemos puesto esta música por contraste para hablar del contraste de la región también podría haber elegido alguna música del altiplano que tiene su punto de diferenciación con respecto a la Murcia más típica más tradicional y vuelve a ser la música la que nos invita a iniciar esta segunda parte del programa llegaremos a algún punto de entendimiento en un momento determinado como decíamos al principio para que esta región tenga más elementos comunes de los que tiene hoy bueno elementos comunes tiene he dicho más sí yo para empezar y retomando lo que tocaba de dejar de la música yo me adhiero a la triple S Serrat Sabina y Santana Santana el tenista no Santana el músico bueno sí hombre ya sabía que no lo he admirado siempre lo llevo en el coche como música de referencia y la verdad que yo creo que es algo que trasciende incluso generaciones de los tres especialmente Serrat y Sabina y Santana también yo lo que pasa es que era más del grupo Santa pero no es la discusión de ahora y luego están los temas que nos tienen que llevar a amar cada vez más nuestra nuestra región sin necesidad de apartarse por supuesto ni mucho menos de amar a nuestra patria que es España yo llevo mucho tiempo he estado mucho tiempo en política yo me he sentido siempre orgulloso y nunca avergonzado siempre orgulloso y nunca avergonzado de las tareas que desempeñan en política y cuando era un simple concejal de éramos dos de 17 en la corporación municipal pues eso los los concejales que hay ahora mismo no saben lo que es saben todos mucho son todos muy listos pero eso no saben lo que es porque algunos de ellos llegaron cuando ya se estaba gobernando y bueno y uno gobierna y otro no eso no no les pasa por la cabeza no lo han vivido dos concejales de 17 y yo me sentía tan orgulloso de defender los intereses de mi municipio de Torre Pacheco como cuando he sido presidente de la comunidad autónoma es otra manera pero la misma manera de servir al municipio a la región y a España y si me apuras hasta Europa porque efectivamente el mundo de la globalización al que tú hacías antes referencia Carlos pues nos engloba a todos ¿no? pero no se es no se está en política para ser presidente de esto o de lo otro para ser gobernante ministro consejero se está en política para servir intereses generales desde el puesto en el que te coloca el pueblo que te dirige y si eso lo entendieran más de uno pues nos iría bastante mejor a todos si yo tuviese que ir a unas elecciones porque así me lo indica el pueblo de la región de Murcia pues seguramente iría y yo ya políticamente a título personal pues ya he sido presidente de la comunidad autónoma mis aspiraciones personales que podrían ser ser ministro de España o ser presidente del gobierno de España darte tiempo pues eso no entra dentro de mis cálculos dentro de otros sí otros se veían en la estratosfera y fíjate tú por dónde van y fíjate tú pero es que ya nacieron para eso por lo visto y yo lo que antepongo es lo contrario que hay infinidad de maneras de servir a los demás cuando se tiene vocación política y se puede hacer desde los intereses municipales regionales o nacionales e incluso de la comunidad europea pero yo cuando fui concejal del ayuntamiento de Torrapacheco como digo dos concejales de 17 de la corporación yo estaba gustísimo que eran otros tiempos me hubiera gustado más lo que vivimos después claro que sí gobernar que por cierto se notó mucho y positivamente aunque no hubo los problemas que hubo pero se notó mucho y positivamente fíjate si ha pasado el tiempo que en aquella época si no recuerdo mal la madre de ese señor Calleí era concejal del Partido Socialista y ahora tenemos sentado al hijo mira si ha pasado el tiempo pero no déjame Carlos que te haga yo déjame que te haga yo una pregunta Carlos porque un poco por poner el contraste porque si no al final parece que vamos muy uniformes y eso está bien pero puede quitarle calor a la tertulia desde un partido histórico como es el Partido Socialista un partido de corte claramente estatal también se puede defender el sentimiento regional ¿no? o es que por ser un partido estatal como puede ser el Partido Popular o el Partido Socialista o el Partido Ciudadanos o el Partido no sé qué no voy a intervenir no, no, habla que sí que se puede hacer y ahora diré por qué vale pero es que me gustaría que un hombre tan joven como Carlos manifestara a veces de Carlos uno busca su juventud para ver yo mira yo precisamente por mi juventud sería yo creo que quedaría hasta mal si no dijese de vez en cuando cosas que pienso yo creo que a veces los políticos ya con cierta edad no se atreven a decir incluso desde mi propio partido yo no me no me escondo y sabéis yo creo que yo me gusta muchas veces decir lo que pienso yo creo que se puede perfectamente se puede y yo creo que hay casos históricos en los que muchas veces pues los miembros de partidos de ámbito nacional que están en el congreso o que están en el senado se han plantado ante una decisión que consideran injusta o que consideraban injusta que afectaba a los intereses de su región sabemos cómo funcionan los partidos yo creo que aquí está Alberto que podrá dar también testimonio de eso seguro y ahora no lo podrá no lo podrá corroborar y es cierto que los partidos también como organismos como organizaciones complejas muchas veces en el ámbito de bueno de cómo se estructuran internamente pues al final se nota se nota la presencia de esto por ejemplo en el partido socialista para que todos lo entendamos es muy claro o ha sido muy claro hasta ahora con respecto al partido socialista de Andalucía que yo creo que siempre ha sido o sigue siendo un referente incluso un poco el partido que representa el regionalismo en Andalucía no lo andaluz propiamente propiamente dicho y es cierto pero desde la perspectiva socialista sí, sí, sí quiero decir me refiero absolutamente y ya ha defendido yo creo que los intereses andaluces en el sentido de lo que estamos hablando respecto a inversiones respecto a otras muchísimas cosas y se ha notado mucho siempre el peso de Andalucía a nivel estadounidense no solo porque tenga muchos más diputados que nosotros como comunidad autónoma sino también porque yo creo que ha habido un grupo de personas que se han creído y han pensado que lo más importante era trabajar por su comunidad autónoma yo creo que se puede hacer perfectamente lo que pasa que también es cierto que muchas veces pues cuando los partidos se estructuran a nivel nacional y lógicamente lo electoral a veces por desgracia prima sobre lo que es verdaderamente importante y no se puede contentar a todo el mundo y ahí yo creo que han fallado muchas veces los partidos de todo el Partido Popular y ha fallado también el PSOE cuando muchas veces llevados por lo por lo que es bueno por el por un táctimo a medio plazo electoral pensando que seguramente más en los votos pues bueno muchas veces se han dejado de hacer o no se ha presionado lo suficiente para hacer ese tipo de cosas ahora yo creo perdona que te coste yo creo que que estamos en un momento político en el que precisamente y yo creo que en el caso de la región de Murcia pues es más importante que no que yo creo que en este sentido nosotros estamos haciendo un trabajo yo creo que importante porque al final los intereses de la región de Murcia muchas veces hay que defenderlos y nosotros que estamos ahora mismo gobernando en 27 ayuntamientos ya primero desde los ayuntamientos y luego respecto a lo que se requiere por cierto ya habéis empezado un nuevo ayuntamiento sí bueno y tengo que felicitar a la alcaldesa de Cartagena más vecina de Pozo Estrecho y casi vecina de Torre Pacheco también porque eso usamos en Moratalla dicho con cariño Galilea eso usamos también eso usamos también en Moratalla y yo creo que va a ser un importante grabó y ha hecho un discurso de investigador también muy bueno por la unidad y por eso yo creo que sí que se puede y es cierto que también hay que defenderla afuera pero también hay que defenderla adentro porque yo creo que quien no está defendiendo ahora mismo los intereses de la región de Murcia ni dentro ni fuera de la región de Murcia desde luego es el particular y es difícil defenderla cuando está en la oposición pero desde luego lo que me parece inexcusable es no defender a tu región cuando estás gobernando eso me parece yo te quería hacer una pregunta Carlos porque Alberto sí que ha manifestado en algún momento de su intervención anterior su idea de vamos a llamar un poco entre comillas maltrato hacia la región de Murcia de los distintos gobiernos del Estado de la Administración Central no quiero personalizar en absoluto ni en el PP ni en el PSOE te quería preguntar a ti ¿tú crees que la región de Murcia ha sido maltratada a lo largo de los años y no me ponga el epígrafe de mientras el Partido Socialista estaba así y ahora no? porque no me lo voy a creer o sea en general no es que no me lo voy a creer no me lo voy a creer en general porque te está dando la respuesta es por ayudarte en general en general vamos a ver en general desde el comienzo de la democracia de los gobiernos autonómicos la región de Murcia ha estado maltratada entre comillas ¿tú lo crees o no? yo creo que hay dos de todas maneras me gustaría decir una cosa porque esto se va calentando conforme van pasando los minutos siempre pasa con las tertulias estas tertulias no las hemos organizado ni mucho menos con carácter político no no Alberto está a título personal Carlos está a título personal yo sabía que inevitablemente pues iba a salir el Partido Socialista tendrá que ha salido ya varias veces el Partido Popular el Partido Popular aquí no está en la mesa no hay ningún representante pero no por nada sino porque no se ha concebido no no estamos hablando de un concepto me están las ideas del centro derecha exactamente pero yo no he renunciado a mis ideas quiero decir que no que no bueno podéis decir lo que os dé la gana hasta ahí podemos llegar pero que tengamos en cuenta que el Partido Popular no está en la mesa no es mi intención desde luego no 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 yo no quiero simplemente lo digo lo que pasa es que sí que respondiendo un poco a lo que comentaba Jesús yo creo que hay dos épocas yo creo que hay una época cuando la región de Musa comienza a desarrollarse como autonomía en la que yo creo que se apuesta de una forma también integral pero yo creo que los primeros gobiernos el gobierno de Felipe González en este caso cuando empieza a construir por ejemplo el bienestar lo que recorda es que aquí en Torre Pacheco por ejemplo se inaugura uno de los primeros centros de salud de España que lo inaugura el ministro de Sanidad Ernest Yus que ya tristemente ha asesinado por ETA y yo creo que hay una apuesta clara por ese desarrollo conjunto del estado del bienestar y también de infraestructuras de carreteras de autovías que yo creo que aquí en la región de Murcia lo que pasa es que es cierto que yo creo que la región de Murcia pierde una batalla que es la de la financiación autonómica ojo que no pierde en mi opinión durante la última especialmente hasta 2011 la batalla de las inversiones que ahora sí que la tiene absolutamente perdida porque llevamos unos años en los que no se invierte luego parte del gobierno de España prácticamente nada aquí pierde una batalla que es la de la financiación en la que si me apura si me apura haciendo un análisis y fíjate que esto no es un análisis de partido porque si no pues esto no lo podría o no debería decirlo se supone yo creo que que se pierde que lo pierden todos quiero decir porque se crea un modelo de financiación que yo creo que al final a medio y a largo plazo se ha demostrado que es insuficiente para todo el mundo porque no satisface ni demandas de carácter económico y de carácter y tampoco demandas políticas porque tenemos un problema creado en este país lo tenemos con Cataluña y lo tenemos con otras comunidades en las que hay principios que hay que poner encima de la mesa como la ordinalidad como la población como repartimos precisamente eso y también como financiamos a las entidades locales por ejemplo pero yo yo hago de abogado del diablo con esa aspecto pero yo creo yo creo que sí eso lo podría corregir un movimiento o un partido futuro regionalista de la región de Murcia siempre y cuando tenga la llave siempre y cuando tenga la llave la llave claro evidentemente evidentemente vamos yo lo tengo clarísimo ahí me adhiero a lo que dijo Alberto anteriormente tenemos una muestra en los presupuestos generales del estado de 2017 y qué ha pasado con Canarias y qué ha pasado con pero lo de Canarias no es nada nuevo quiero decir en España hemos tenido gobiernos en minoría del partido socialista en época de Felipe González hemos tenido partidos en minoría con Aznar y la coalición Canaria yo he estado en Canarias varias veces con el tema de todo el mundo sabe mi vinculación con las bandas de música he tenido que ir varias veces a Canarias y toda la fama la tiene Valencia yo os puedo garantizar que no había una región en España ni posiblemente la haya donde se haya destinado más dinero a las bandas de música que Canarias porque hay que ir allí para ver lo que ha llegado desde el estado central español a una comunidad autónoma como Canarias y a veces era con un voto de coalición Canaria yo ni quito ni pongo rey aquí estamos analizando los hechos estamos describiendo pero lo que quiero decir es que no es nada nuevo parece que lo de coalición Canaria ahora es algo que ha surgido no, no, no si es nuevo porque una cosa es coalición Canaria y otra cosa es nueva Canaria bueno, vale pero Alberto sabes que a veces le cambiamos los nombres a los diputados no, no, no es que Nueva Canaria es un único diputado bueno, ya había ya había veces que en coalición Canaria había uno también nada más ya quisieran los cinco diputados del Partido Popular los dos son dos del PSOE y los dos son dos de Podemos y dos de Ciudadanos haber obtenido las ventajas que ha obtenido porque no solo ha sido la cuestión económica el dinero mira nosotros bajo mi mandato en el gobierno regional instamos una ley para la fotovoltaica para aligerarle los impuestos a los ciudadanos empresarios que querían que querían generar energía solar que afortunadamente tenemos todo el sol del mundo ¿sabéis quién nos la recurrió? y nos la tiró para atrás el gobierno de la nación ¿sabéis lo que se ha primado? yo no lo sé exactamente el número pero creo que son 20 años a través del pacto con ese único diputado de Nueva Canaria para hacer una rebaja fenómenas a los canarios que se dediquen a generar energía solar justo lo que a nosotros nos recurrieron mandar narices y mientras tanto yo estoy oyendo diputados de uno y de otro partido si es que no quiero señalar ni a uno y a otro que dicen que son capaces de dejarse la piel y mira estoy convencido de que es verdad se dejan la piel lo que no se dejan es el escaño ni el sueldo ni la nómina se arrancan la piel a tirar pero el sueldo y la nómina no se la juega y por eso cuando antes ha dicho y puede algo hacer le preguntaba al compañero politólogo le preguntaba a Carlos ¿y qué puede hacer un diputado? pues puede hacer mucho un solo diputado que se hubiese revelado de Murcia de cualquier signo político en la votación de estos presupuestos había montado con perdón la de Dios pero ninguno lo ha hecho yo he dicho antes si se puede hacer y te daré y te diré por qué por qué he sido partícipe de eso y Arsenio Pacheco y yo nos revelamos contra la votación de una reforma del estatuto de Castilla-La Mancha en el año 2008 también hubo diputados socialistas que se revelaron no no hubo en la votación no en la votación solo hubo tres votos en contra no hubo alguno que se salió o alguna que se salió vea si han paro tres votos en contra si se fueron a hacer pipí o se fueron a pasearse ya no lo sé pero que dieran la cara votando hubo tres nada más Rosa 10 Arsenio Pacheco y yo esos tres nada más si alguno le dio un reventón de tripa eso es otra cosa pero eso no es manifestarse eso es que tenía otras necesidades digo que se puede hacer claro que se puede hacer claro que se puede hacer pero todos dicen que se dejan la piel y vuelvo a insistir es que estoy seguro que se dejan la piel pero el escaño no se lo deja eso fue un martes esa votación y el sábado siguiente la misma semana se celebraba el congreso regional del partido popular de la región de Murcia yo tenía una ponencia sobre agua ese sábado y cuando yo subo a la trin a exponer la ponencia las dos primeras filas donde están los jerifartes del partido se levantan ostensiblemente y se van todo eso lo ha sufrido el que os está hablando ahora en silencio en silencio el único que se dio cuenta fue Enrique Nieto y lo escribió en la opinión y guardo el artículo mientras aquellos se salían ostensiblemente intentando procurar que se fuese todo el auditorio el resto del auditorio se puso en pie y estuvo aplaudiendo tres minutos yo las caras de aquellos que iban saliendo me recordaban el anuncio aquel ahora que están otra vez por desgracia de moda los incendios era aquel anuncio que decía has sido tú papi ¿te acuerdas? sí, sí, sí ya es antiguo pero sí la gente respondió yo creo que sabiamente como tenía que responder y después de eso después de revelarme en el Congreso de los Diputados después de estar tres años entre el 2008 y el 2011 o 2012 fuera del Comité Ejecutivo Regional al que pertenecía desde el año 88 me tiraron fuera del Comité Ejecutivo Regional fuera de que ya es que ni me saludaban después de todo eso he sido presidente de la comunidad autónoma o sea que sí que se puede defender y saltarte la partitocracia Carlos claro que sí cuando defiendes una causa justa eso la gente lo sabe apreciar incluso los que te están en ese momento haciendo el boicot y cuando pasa el tiempo además hasta te lo reconocen pero es verdad que bueno porque hay momentos que la gente toma determinaciones muy a la ligera y luego se arrepienten de lo que han hecho porque ahora ya viendo cómo está la situación del agua ahora sí que me creo además de que aquello no era ninguna tontería lo de la reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha iban a cargarse el trapase Tajo Segura y ahora lo vemos con más claridad porque ya nos indican que ahora nos dediquemos a otra cosa que no nos dediquemos a la agricultura eso es lo que dijo el otro día la ministra del gobierno de Mariano Rajoy que dice que ella jamás había prometido un trapase y digo yo donde estaba ella que era la jefa de gabinete de Arias Cañete cuando Arias Cañete dijo en Jumilla lo que dijo que yo no quiero reproducir aquí y dijo el trapase del euro se va a hacer por eso y ella estaba al lado de él porque era su jefe de gabinete dice que no había oído hablar nunca de eso el tema de la agricultura a lo mejor sobre ese particular lo que pasa es que daría para otro programa específico a mí me gustaría preguntar Carlos perdona un momento no dejar de hablar nunca de agricultura y de agua al menos en este municipio porque si en este municipio dejamos de hablar de agua y de agricultura al final lo que les interesa que aquí no haya ni agua ni agricultura nos ganarán la batalla si lo sé no lo he dicho por eso sino porque es posible que en aquellos momentos y no quiero abrir con esto el debate sobre ese particular porque no es el motivo del programa tengo si no la seguridad la intuición de que en aquellos momentos por parte y parte había gente que tenía claro que la agricultura en esta región o en el campo de Cartagena tenía fecha de caducidad Carlos una pregunta y por eso se dijeron aquellas cosas Carlos una preguntita me voy a aprovechar de que te tenemos aquí enfrente con independencia de movimientos regionalistas o no y me gustaría que también Alberto contestara la pregunta ¿esta región tiene motivos para la esperanza? es una pregunta esa es la pregunta es la pregunta yo creo que sí la puedo hacer de otra manera yo creo que sí yo creo que sí porque además se ha abierto un tiempo político eso es clarísimo yo que soy más joven además yo creo que precisamente la juventud también la gente que está construyendo esta región no hablo solo de la juventud desde un punto de vista político digo de los emprendedores de la gente joven que está montando empresas que yo creo que son punteras a nivel nacional sí pero por ejemplo perdona tú por tu edad a diferencia de nosotros todavía los viernes los jueves los sábados sales a tomártela por decirlo de una manera jovial ahora menos bueno bueno nosotros ya no las tomamos en el sofá o no no las tomamos oye por favor por favor por favor en esas salidas nocturnas con las que tú te relacionas con gente de tu edad incluso con gente más joven con gente un poco mayor ¿qué se percibe sobre lo que yo he preguntado? sí que hay una percepción que a lo mejor no la hay yo creo que hay es que tenemos dos sensaciones en la calle por un lado es la sensación de que yo creo que los jóvenes nos sentimos así no solo en la región de Murcia sino en toda España de que somos la generación perdida la generación que bueno a la que el Estado y el Estado me refiero a comunidad autónoma se nos ha pagado una educación se nos ha pagado por Dios no empecéis como la generación del 98 que eso no fueron las colonias y si nos descuidamos se nos va pero sí que es cierto que somos una generación que estamos formados que hemos ido al extranjero y que hemos estudiado afuera que hemos podido aprovechar todos los recursos que se nos han puesto que se han puesto a nuestra disposición incluso que nuestros padres con muchísimo esfuerzo nos han intentado dar la mejor educación por supuesto posible y las oportunidades que merecíamos y que muchas veces por una cuestión de la situación económica que estamos viviendo en este país pues no podemos aprovecharnos y yo amigos me faltan de dos de las manos ya por desgracia para contar amigos y amigas que están trabajando y estudiando o completando su carrera profesional fuera de esta región y fuera incluso de España cosa que es muy triste porque creo que esta tierra lo tiene todo para poder generar esa oportunidad para ser una tierra de oportunidades y por otro lado ¿qué sería de los jóvenes o de la gente joven si no tuviésemos esa esperanza? yo estuve un año viviendo fuera de España estuve en Alemania y lo sabéis que estuve en Bremen y yo creo que le pasa a todo el mundo no conozco a nadie no conozco a nadie conozco a mucha gente que ha vivido fuera de esta región que no se arrepienta ni un solo día en términos casi de melancólicos de morriña de no poder estar y no poder vivir cada día en su tierra precisamente por eso porque yo creo que esta región tiene mucho mucho que ofrecerle todavía a España y mucho que ofrecerle desde luego a Europa yo creo que hay esperanza porque cuando uno abre el periódico todos los días aunque sea una noticia y vemos que un joven por ejemplo de la Universidad Politécnica de Cartagena ha inventado un dispositivo que permite pues investigar sobre el cáncer o que permite hacer yo creo que que eso nos da nos da una ventana nos abre una ventana a la esperanza yo creo que sí que existe es cierto que la gente ahora mismo pues vive una situación compleja porque la gente está desanimada la gente realmente quiere que las cosas cambien y yo creo que también precisamente porque quiere que las cosas cambien se abre una oportunidad también para abandonar esos bloques casi inamovibles que a los que parecíamos prácticamente condenados y que una vez por todas pues nos sentemos y nos pongamos de acuerdo en qué política y qué es lo que tenemos que hacer en esta región para que la cosa mejore y Alberto tú que no sales bueno creo que ya no sales vamos a lo mejor me estoy adelantando yo no salgo creo que Jesús tampoco me imagino que salís saldrá un poquito ¿a dónde? ¿a dónde? a tomártelas nosotros ya estamos en esa edad donde salimos a cenar bueno pues desde la perspectiva del sofá por decirlo de alguna manera cómo se ve la pregunta o a recoger nietos en la esperanza no se pierde nunca yo estaba oyendo hablar a Carlos y que es joven pero porque nacieron y estaba recordando alguien dijo en alguna ocasión que no se alcanza la plenitud o la madurez de una persona si no se llega precisamente a esa madurez conservando los principios y las ilusiones que se adquieren durante la juventud cuando pasen unos años te acordarás de esto que te estoy diciendo yo no lo he perdido nunca y tengo 65 años ya cumplidos me jubilo el mes que viene y ¿por qué digo esto también? pues mira el 15 del 6 del 77 se celebraron las elecciones constituyentes en España y yo que tenía entonces 25 años fui presidente de una mesa yo ya estaba participando de la democracia activamente en la mesa electoral de Balsique otro yo no sé dónde estaba pero yo estaba allí al pie del cañón además curiosamente con dos vocales una que era sorda de remato sorda total que no había manera de ponerse de acuerdo con ello y otro que era analfabeto que no sabía buscar en el listino imagínate el follón que se armó terminamos a las 2 a las 3 de la mañana de hacer el escrutinio que yo fue un número pero yo he estado participando y la ilusión no se pierde nunca tampoco no la perdieron nuestros mayores con el tema del trasvase de Tajo Segura desde el 34 que Indalecio y Prito empezó a hablar de aquello y luego se acometieron las obras que se iniciaron durante la guerra civil y no llegó a pasar el agua pero ahí está el último vestigio de ese canal los canales todavía están por ahí algunos vestigios yo creo que nada más que quedan los 300 metros que hay entre la vía del tren de Valsiquia y lo que era antes la torre Silva la carretera de Aviles yo la fotografía varias veces porque cualquier día le van a meter el tractor y lo van a levantar vamos yo lo recuerdo pero ¿sabes qué pasaron? 45 años hasta que en el 79 el agua llegó aquí ¿qué quiero decir con esto? y por eso hacía hincapié antes no abandonemos lo que es nuestro porque otros que se lo quieren apropiar se quedarán con él siendo nuestro ni el concepto de nación nadie tiene por qué apropiarse el concepto de nación ese es de todos los españoles de todos sin excepción incluyo también a los catalanes a los vascos a los gallegos y al que quiera apuntarse a esa estirpe y el agua es de todos porque así lo dice la ley de agua del 85 porque el artículo 2 de la constitución española habla de la solidaridad interterritorial porque el 45.2 de la misma constitución española habla del reparto solidario de la riqueza natural del territorio nacional y porque el 149.1.22 dice que es materia de Estado y si es materia de Estado que es de todos así que tenemos que seguir insistiendo que no se aburra nadie ni los que estamos en esta mesa ni los que son dirigentes de partidos ni dirigentes de gobierno ni mucho menos los agricultores que son los únicos que siguen dando la batalla trabajando en el campo todos los días y dándole la batalla a quien tiene que decidir estas cosas porque si lo abandonamos como digo habrá quien se aproveche de ese abandono y nos cerrarán el grifo del agua nos cerrarán el grifo de la financiación no porque quieran hacernos daño hasta ahí no vamos a llegar sino porque otros si defiendan con toda la fortaleza que pueda tener otras regiones defiendan lo suyo que hacen muy bien en defenderlo mientras aquí no lo hacemos quizás con la misma fortaleza que lo hacen en otro sitio la región la región de Murcia necesita agua no la tiene y agua ahí en España y la nación española es de todos los españoles y de nadie en particular y tenemos que defender la nación española y el agua como algo que es de todos si abreríamos nos pueden quedar 15 minutos creo yo que esplendoroso a ver Jesús yo creo al hilo de lo que Alberto está comentando con el tema del agua a mi se me ocurre una cuestión que va totalmente coordinada con ese pensamiento que él acaba de o reflexión que acaba de hacer todos sabemos que el futuro de la región de Murcia pasa vamos en parte muy importante por el agua es una región seca es una región cuya economía está basada precisamente en ese elemento y también sabemos positivamente perdón también sabemos a ciencia cierta los grandes problemas que tenemos a nivel nacional para obtener el líquido elemento del agua y yo os preguntaría os preguntaría a los dos no creéis que la voy a utilizar una palabra que quizás sea malsonante pero la voy a decir la dictadura de los partidos políticos a nivel nacional está haciendo un daño tremendo a esta región podría decirme en otras regiones que también lo están haciendo con otras cosas pero yo estoy hablando ahora mismo de la región de Murcia al plegarse esos partidos a nivel orgánico en las distintas épocas en las que hemos pasado a los gobiernos centrales según les ha interesado en cada momento y vuelvo a decir no quiero echar las tintas ni en uno ni en otro porque los dos en las dos épocas en las que ha gobernado en una ocasión el PSOE y en otra ocasión en el PP ha sido exactamente igual ha sido igual es decir aquí no hemos tenido la ayuda que realmente necesitaba esta región y vuelvo a decir la dictadura de los partidos no nos está haciendo realmente daño eso posibilitaría indiscutiblemente el nacimiento crecimiento y florecimiento de los partidos regionalistas lo que está claro es que es así ¿qué pensáis vosotros? Yo lo voy a contar porque es que lo he vivido en primer término o sea esto a mí no me lo ha contado nadie yo estaba el 18 de junio del año 2004 en el Congreso de los Diputados como diputada nacional en representación de esta región de Murcia el 18 de junio Cristina Narbona presenta el decreto de derogación del Trapase del Ebro y se ratifica unos días después en el mismo Congreso de los Diputados por la mayoría de izquierdas en el Congreso de los Diputados entonces tú has dicho que los ciertos partidos no lo que hacen es plegarse no es dictadura es dicta blanda Zapatero lo que hizo fue plegarse en el 2004 a lo que le exigía Esquerra Republicana de Cataluña a la que necesitaba para gobernar para ser presidente del gobierno de España pero es que en el 2015 y para que veáis que no soy sectario me voy para un partido o para otro en el 2015 quien pasta que no va a haber Trapase del Ebro es don Mariano Rajoy Ibrey con el par aragonés y eso está escrito y firmado que no va a haber Trapase del Ebro porque le necesita doña Luisa Fernanda Rudín que es bastante más importante que Alberto Garre o que Pedro Antonio o que cualquier otro es una chica muy importante Hay que ayudarle todo lo que se pueda Yo perdona es un inciso Alberto cuando me refería a la dictadura evidentemente me refería a que trasladada esa cuestión a el partido en Murcia en Murcia se pliega el partido y a través de la dictadura de los partidos políticos evidentemente lo que hace es sumisión total Yo no quiero que el programa se nos vaya y que finalicemos yo quiero poner un tema encima de la mesa y me gustaría oír la opinión de los tres de Jesús y de Alberto por más viejos por decirlo de alguna manera y la de Carlos por más joven que sencillamente que naciste antes no es otra cuestión cuando cuando se aprueba el estatuto de la región de Murcia cuando se forma con anterioridad cuando hay aquellos movimientos previos con Antonio Pérez Crespo etcétera etcétera no pudo ser un error que esta región se quedara sin Albacete que había formado históricamente parte de nuestra región sin tener en consideración la Vega Baja que por ahí andaban incluso la provincia de Almería que fue la única que votó en contra del artículo 151 en Andalucía yo no no culparía a nadie en particular no yo no culpo yo simplemente digo si no fue un error de aquel momento yo antes hacía referencia a Jesús a los acuerdos de Florida Blanca que parece que estuvieron allí mucho tiempo no se fue tanto tiempo yo creo que los despacharon muy rápido más bien porque había mucho interés en el gobierno preautonómico y no sigo hablando del gobierno preautonómico porque si no voy a poner la mano en la llaga pero es verdad que si hubiésemos considerado el Murcia y Albacete como se decía cuando estudiábamos en la escuela el grado elemental Murcia Albacete y Murcia pues a lo mejor no con toda seguridad hubiésemos tenido mucha más fortaleza social mucha más fortaleza económica mucha más fortaleza política y no digo nada si se hubiese unido la zona de Orihuela que yo creo que se sienten más murcianos que aligantino comercialmente seguro y la parte de los Veles que llega pues a la zona de la Sierra de María y a toda esta zona de Veles Rubio Veles Blanco que se sienten muy identificados con los murcianos en fin los padres de la patria chica de la matria como yo digo la patria es España y la matria en nuestra región decidieron entonces que debería ser Murcia región y provincial y eso es lo que tenemos y eso yo creo que no va a variar a corto plazo y por lo tanto es lo que tenemos que seguir defendiendo a nuestra región y a los intereses de nuestra región que están muy necesitados para que se nos tenga en cuenta en el gobierno de la nación sea el color que sea Carlos pero ya vamos rapidito porque si no se nos va a hacer solo apuntarte una cosa con el tema de Almería porque yo que soy un defensor de Andalucía Almería sí votó a favor del Estatuto Autónomo de Andalucía lo que pasa es que no lo hizo en proporción suficiente a lo que exigía en un principio que tenía que ser el 50,01 en este caso votar claro que votó otra cosa fue el 49 pero es cierto que votaron hasta personas que ya no estaban en esta vida bueno pero eso seguramente no sería solo en Almería sería seguramente porque era un referéndum importante de mucha gente y seguramente se levantó hasta para votar bueno yo creo que y ahí voy a concidir con Alberto creo que estos temas de carácter más puramente identitario a lo mejor no son ahora mismo tan importantes como realmente que todos los partidos se sienten y afronten los retos de la región de Murcia que tenemos encima de la mesa la agricultura el problema yo creo que grave que es el problema de la falta de agua y que estamos viviendo este año con especial violencia la falta de financiación pero también otros problemas como porque somos la peor la comunidad autónoma con unos resultados me refiero a nivel de educación estamos por debajo según todos los informes y que pasa con nuestro sistema educativo que pasa con nuestras universidades que pasa con nuestra sanidad y que pasa con la pobreza en la región de Murcia que no conseguimos erradicarla y es una de las regiones por desgracia con unos niveles más altos de pobreza infantil y de pobreza en los hogares que yo creo que muchas veces esto se nos olvida pero yo como lo llevo también un poco en menos lo tengo que reivindicar que seguramente todo en su conjunto habrá que resolver todo de una manera global y no de una manera particular porque al final son problemas relacionados y espero y deseo también que esta nueva época que parece que también se avecina o que ya ha empezado pues sirva precisamente para poner solución a los problemas y no menos y no para ponernos en desacuerdo y para generar más tensiones Como ya el amigo Almagro desde el control empieza a mirarme con ojos inquietantes vamos a a dejar que nuestro poeta Alejandro nos ponga su punto literario y después hacemos la ronda final de una reflexión pues de dos o tres minutos por eso Alejandro lo has escrito sobre la marcha siempre lo escribe improvisa mientras estamos hablando en función de lo que hablamos él hace unas quintillas o unas rondillas en fin hoy con qué nos vas a deleitar bueno con qué métrica con quintillas muy bien sí esto lo he compuesto aquí ahora mismo damos fe en el tiempo que dura la tertulia saludo a a nuestros dos amigos don Alberto y don Carlos a al señor Galindo y a usted señor Molde Dice así Plataforma Regionalista en Murcia próximamente va buscando presidente en política autopista lo hallará posiblemente maltrato continuamente a nuestra región murciana qué pena la más enana llamada eternamente cenicienta castellana bueno pues ahí queda eso y en cierto modo pues aplaude aplaude por el esfuerzo que ha realizado Alberto seguramente que se ha sentido atraído ahora querrá quedarse con él ahora te lo firma ahora te lo firma Carlos vamos a hacer la reflexión final dos o tres minutitos per cápita y una reflexión final de todo sobre el programa sobre el tema del programa bueno yo creo que la región de Murcia me va a repetir un poco lo que he dicho no creo que tiene mucho que aportarle tanto a España como a Europa somos la huerta de Europa somos una región que tiene muchos recursos de los que van a ser de los que se van a utilizar durante los próximos 50 años lo decía Alberto el sol es nuestra principal fuente y va a ser la principal fuente de energía y yo creo que estamos en un momento político apasionante en la que seguramente el acuerdo el consenso va a formar parte seguro una parte esencial del día a día de los políticos yo creo que tenemos que estar ahí los políticos también demostrando un poco capacidad altura de miras y de sentarnos por fin y abandonar seguramente muchas veces los debates partidistas por intentar que esta región que en verdad y es cierto que muchas veces ha sido maltratada o que ha sido seguramente olvidada o puede ser una de las grandes olvidadas de nuestro país de nuestra nación que es España pues recupere algo recupere algo de valor o recupere un protagonismo que no ha tenido durante los últimos tiempos también es cierto que lo decía también problemas globales soluciones globales yo creo que lo que no tampoco podemos o que no deberíamos era enfrentarnos a unos murcianos con otros y intentar de alguna manera decir quién es más murciano que quién y eso sí que creo que me gustaría que en este debate que yo creo que va a ser también un debate de futuro no estuviese presente yo creo que todos somos murcianos independientemente de cómo pensemos ideológicamente o bueno a nivel político y que no repitamos otros patrones que parece que en otras comunidades autónomas se dan donde parece que uno es menos de su comunidad o quiere menos a su tierra por estar en una opción política u otra don Jesús muy bien pues yo para concluir y hacer la glosa de la tertulia de esta tarde voy a utilizar una frase que es el objeto y el ideario de la plataforma cívica que se ha constituido recientemente y que dice que el objetivo de esta plataforma es ser un instrumento vertebrador de todos aquellos murcianos que entiendan que ha llegado el momento de reclamar un trato más justo y equitativo para la región dentro del proyecto global de España la verdad es que yo me uno a esa reflexión creo que nadie en su sano juicio debería o podría estar en contra de ese objetivo indiscutiblemente lo que pasa es que voy a hacer un brindis al sol y es que me encantaría me gustaría que fuese el objetivo no solo de la plataforma cívica sino de todos aquellos que representan a la región de Murcia en otras instituciones a nivel nacional que sean más reivindicativos y que como decía también de alguna manera más solapada Carlos se dejen en algunos momentos la disciplina del partido y sean más regionalistas don Alberto dos o tres minutos la disciplina es para el ejército y la lealtad es para las relaciones humanas y la lealtad como dije al principio de este coloquio que mantenemos va de abajo arriba pero también de arriba abajo lo que pasa es que no se suele dar porque entonces actúa la partidocracia bueno has dicho que efectivamente dentro del manifiesto de la plataforma se habla del elemento vertebrador yo creo que no hay mejor manera de vertebrar un país que es a través del agua si el agua de que dispone una nación los distintos gobiernos que cada cuatro años libremente eligen los españoles no son capaces de llevarla allí de donde sobra a donde hace falta mal gobierno es porque lo primero que tiene que hacer el gobierno efectivamente es vertebrar social económica y políticamente el país que gobierna la vertebración política la tenemos a través de las comunidades autónomas la vertebración social también porque ahora ya son las propias comunidades autónomas las que se hacen cargo de eso antes decía Carlos muy acertadamente que hay que atender a la educación hay que atender a la sanidad pero eso se corrige corrigiendo a su vez el sistema de financiación que es muy muy malo para la región de Murcia y que nos procura déficit público y nos procura deuda todos los años y desde luego en el tema de infraestructuras nosotros tenemos una red de autovías fenomenal de las mejores de España eso hay que reconocerlo y además hay que reconocérselo a un presidente que gobernó 18 años en esta región que hizo más kilómetros de autovías que ningún otro presidente en España durante ese tiempo pero nos falta pues algo que es elemental que es un aeropuerto en condiciones y unas vías de comunicación ferroviaria que estén no digo de primera a la orden del día y no lo que tenemos que parece el tren de los indios del oeste es que es una cosa tremenda y todo eso efectivamente nos lleva a implantar en ese manifiesto de la plataforma que lo más importante es vertebral pero vertebral en todos esos sentidos en los que he dicho económica política y socialmente bueno nos aproximamos irremisiblemente a las ocho y media como ocurre cada programa o con motivo de cada programa el programa se pone bien cuando ya tenemos que llegar al final pero a las ocho y media entra el informativo inevitablemente yo quiero dar las gracias a los compañeros que han estado esta tarde en la tertulia Alejandro Paricio a Carlos López Jesús Galindo Alberto Garre y terminar yo también con una brevísima reflexión durante la primera república 1873-75 un tío de Torriagüera llamado Antonete Galvez se le ocurre pensar algo con lo que ha comenzado Alberto es decir del centro que le llega a Murcia que le llega a esta provincia desgraciada y crea el cantón murciano el cantón murciano lo recalco que hay gente que no quiere entenderlo el cantón murciano otra cosa es donde se refugiar etcétera que es que nos hemos propuesto escribir la historia al revés pero a mí me gustaría decir como reflexión final en 1873 donde ese señor se juega la vida donde es condenado a muerte luego es indultado por el gobierno etcétera además que se juega el tipo con dos narices donde estaban algunos en Cataluña o en el País Vasco que quieren contarnos y no digo nada en Galicia bueno pues ahí queda y que se empeñen en contar la historia al revés aunque parezca que la corona de Aragón fue la corona de Cataluña y Aragón una comunidad autónoma de Cataluña hemos llegado al final y la guerra de sucesión perdonad tenemos que llegar al final este ha sido un pequeño privilegio de moderador porque llegan las ocho y media muchas gracias de verdad por haber estado creo que ha sido enriquecedor espero que a las personas que nos hayan escuchado les haya gustado y la semana que viene volveremos con un nuevo programa que será el final de temporada y ya volveremos en septiembre y en octubre ya veremos ya le diremos a través de la radio cuál es el programa de la semana que viene muchísimas gracias por su atención y hasta la vista gracias